¿Y ahora qué? ¿Ahora que todo ha terminado para volver a empezar y ya nada es lo que parecía? ¿Ahora que superamos mil problemas, que afrontamos el futuro, que soñamos con lo que vendrá? ¿Qué? Ahora es tu momento. Es el momento de volver a soñar, de cambiar e imaginar, de ser más de lo que hemos sido. Es el momento de salir, de recuperar la libertad, de tocar, de correr y abrazar. Es el momento de elegir, de volver a empezar, de escoger el camino, de soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.